Los dramas coreanos son conocidos por sus historias cautivadoras, personajes carismáticos y, por supuesto, sus impresionantes momentos románticos. Algunos K-dramas no nos decepcionan y ofrecen momentos apasionantes y apasionantes que hacen que los corazones de los fans latan más rápido. Algunos dramas son famosos por sus escenas de besos que parecen besos franceses, tales la intensidad y la química entre los actores, que pensamos que no estaban actuando. Estas escenas no solo son visualmente impresionantes, sino que también capturan la emoción y la pasión de los personajes de una manera que nos sumerge por completo. Entonces, exploremos algunos de estos dramas coreanos con las escenas de besos más calientes y apasionadas que harán que tu corazón se derrita. Cuéntame abajo cuál de estas escenas es tu favorita. Comenzando muy bien con esta candente escena del drama, El Rey, Eterno Monarca, con uno de los actores favoritos de los K-dramas Lee Min-ro. La escena comienza con una pequeña discusión que acaba desembocando en un beso. Al principio el personaje de Kim-boy en dudó y comenzó a hablar, pero él la calmó con otro beso. Luego Min-ro la cubrió de suaves y delicados besos, pero pronto sintió la falta de algo más intenso, y todos sabemos lo que pasa después. Esta escena de beso es un ejemplo perfecto de cómo Lee Min-ro sabe cómo crear una química apasionante con sus compañeros de reparto y cómo puede transmitir intensidad y pasión en sus actuaciones. Este beso sin duda quedará grabado en tu memoria como uno de los mejores momentos románticos de los K-dramas. Pero un beso no tiene por qué ser extremadamente intenso para demostrar cuán enamorada está realmente la pareja. El beso entre Redding y Boa en el drama, Forrest, fue así, un beso lento y tierno, pero fue suficiente para demostrar lo enamorados que estaban. La forma en que mueven sus cabezas con gracia y cómo lentamente se acercan, haciendo que el beso sea romántico pero apasionante al mismo tiempo. ¿Pero sabías que los besos no formaban parte del guión? Redding reveló en una entrevista que el día del rodaje no llovió como querían, por lo que tuvieron que improvisar sus líneas, y agregaron un beso para compensar la lluvia. Luego tenemos el beso entre Yu Yon-sak y Serryun-din, en el drama Doctor Romantic. Este momento es verdaderamente apasionado y lleno de sensualidad, con primeros planos de los musculosos brazos de los protagonistas, el constante intercambio de movimientos entre empujones y tirones y, por supuesto, la respiración agitada que añade aún más intensidad a este beso de fuego. Es una escena que ciertamente hace que los corazones de los espectadores se aceleren y deja una huella duradera en sus recuerdos. Los besos escondidos siempre añaden una sensación de emoción, y parece que en esta escena del drama, su vida privada, Kim Che-yuk y Pak Min-ian realmente disfrutaron de la emoción. Los dos comenzaron a besarse un poco por accidente en la tienda de madera, y luego de confirmar sus sentimientos continuaron besándose, e incluso cuando el repartidor entra a la tienda, no dejan de besarse, haciendo la escena aún más caliente. Y la forma en que Kim Che muestra su deseo por Min-ian ciertamente lo dejó sin aliento en este momento. En una de las escenas del drama, está bien no estar bien, quedó claro que Gante es un hombre decidido que persigue lo que quiere. Sin dudarlo, se inclina y comienza un beso apasionado con Min-ian. Parecía que su beso ya estaba bastante hirviendo, pero continuaron con más intensidad. Gante recostó a Min-ian en la cama y compartieron otro beso mientras se la abrazaba por la cintura y le acariciaba suavemente la cabeza. Esta combinación perfecta de afecto y pasión hizo que la escena fuera aún más apasionante, exactamente lo que todos estaban esperando, y fue emocionante ver la química y la conexión entre estos dos personajes. Si ya te gustó el beso entre Yu Yon-sak y Se-ryun-din en Doctor Romantic, donde ella fue empujada contra un estante, entonces cegueramente te encantará esta escena aún más. Aquí nuevamente tenemos a la actriz Se-ryun-din, pero esta vez presionada contra la pared mientras es besada por el actor Eric Moon en el drama Ano Termiso. Parece que ella hizo algo increíble en sus vidas pasadas al recibir estos besos calientes en sus dramas. Una palabra para describir su beso en esta escena es... Intenso. Ambos estaban discutiendo e incluso se pusieron físicos cuando Ha-yoon-jin golpea a Eric con su bolso, pero su discusión valió la pena, ya que condujo a esta obra maestra de besos donde podemos ver claramente el deseo y la pasión que tienen el uno por el otro. Es una escena que definitivamente te dejará sin aliento. Nada más picante que una aventura secreta y justo al comienzo del drama, The Bride of Black, ocurre una de las escenas más calientes y emocionantes cuando se exploran los deseos secretos. Podemos ver a Nan-sik acercándose a Yu-ri, y en el momento en que acaricia su brazo, una sonrisa se forma en sus labios, dejando claro lo que está por suceder. Sin necesidad de palabras, se entregan a la acción, haciendo todo aún más interesante. El momento en que Nan-sik la levanta mientras se besan intensamente añade un toque de pasión irresistible. Si te gustan las tramas que involucran asuntos secretos y conflictos emocionales, este drama es imprescindible en tu lista de dramas para ver. Cuando se trata de silenciar a una chica durante una discusión, un beso es definitivamente una forma muy efectiva, y Kumpio ejecutó esto a la perfección en el drama Loving Contract. En este episodio, luego de una discusión, Diro finalmente confesó sus sentimientos por Sanun, a través de un beso. Confirmaron que sienten lo mismo el uno por el otro y él compartió otro beso, revelando así sus sentimientos de larga data por ella. La escena era comprensible, considerando que momentos como este ciertamente ocurren en la realidad, y mostraba claramente la intensidad de las emociones involucradas. A diferencia del drama Dr. Romantic, en el drama Pasillos de Hospital, vemos una versión más suave y delicada del beso de Yoo Yeon-sak. En esta escena él muestra un estilo de beso más lento, pero no nos equivoquemos, esto no significa que la escena no te hará sonrojar y sentirte mareado al presenciar la forma en que sostiene la cabeza de Chinryun Bin y acaricia su rostro mientras comparten un momento romántico. Es un beso dulce y lindo, pero es la forma en que se inclina hacia ella e inicia el beso lo que hace que la escena sea aún más romántica. Es un ejemplo perfecto de cómo un beso puede ser suave y apasionado al mismo tiempo. Lee Chun-suk y Ran Ryu-choo compartieron un beso único en el drama W Dos Mundos, que lo hizo verdaderamente especial. La escena en cuestión tiene lugar en el interior de un centro de detención, con Ryu-choo esposado. A pesar de ello, no se reprimen y se entregan al momento apasionante. Ryu-choo pone sus brazos detrás del cuello de Chun-suk, acercándolos aún más. El beso es tan intenso que incluso un policía que entra en la habitación queda atónito y no sabe hacia dónde mirar. Decidiendo darle privacidad a la pareja, abandona rápidamente el lugar. Ciertamente, nadie esperaría un beso tan caliente dentro de un centro de detención, pero en ese momento, nada más importaba más que el intercambio romántico entre ellos. Esta escena se volvió viral y los internautas incluso la llamaron el beso de las esposas. Y por supuesto esta lista no estaría completa sin mencionar un beso del Rey de Reyes, cuando de beso se trata, Park Seok-chon. En la escena del drama, que le ocurre a la secretaria Kim, vemos a Seok-chon empujando a Minyan contra la pared e iniciando un beso apasionado. Apuesto que si viste esta escena gritaste de emoción. Este beso fue considerado una de las mejores escenas de beso en la historia de los K-dramas y seguirá siendo recordado durante mucho tiempo. La forma en que ambos mostraban deseo el uno por el otro era simplemente increíble, parecía tan real que sería fácil pensar que no estaban simplemente actuando. No es de extrañar que todos pensáramos así también. Fue un beso tan intenso y apasionado que sin duda dejó huella en el corazón de los espectadores. Empezamos esta lista con Lee Min-ro y también terminaremos con el con esta ardiente escena con Patinko. Lee Min-ro nunca deja de impresionarnos con sus besos ardientes, pero en este drama tenemos que admitir que emitía la típica vibra de Bad Boy, y no hay nada mejor para un chico malo que una típica chica tímida que al principio no lo hace. Parece que te gusta el chico, pero terminas enamorándote de él, y de alguna manera sus personajes se cruzan, y ya sabes hacia dónde va esto, ¿verdad? Quizás su beso no sea tan revelador, pero sus expresiones faciales definitivamente lograron transmitir el deseo y la pasión que sentían en ese momento, y podemos decir sin lugar a dudas que realmente es una de las mejores escenas de beso de todos los tiempos. Ahora dime, ¿qué escena de beso crees que merece estar en esta lista? Déjalo en los comentarios. Gracias por ver este video. Nos vemos más niñas y niños.